Buenas tardes de lunes feriado. ¿Cómo están? Creo que... Le van a estar bien. He asustado a la señora que va adelante de mí. Yo debo retornar. ¿Cómo están? ¿Van otra vez por acá? ¿Están viendo esta casa que está acá? La están vendiendo, ¿verdad? Bueno, ya les cuento. Acá viene el tren. Estoy parada en la estación Olivos. Del tren de Mitre. Y vine para acá a Olivos a visitar a mi hijo. Pero quise aprovechar de filmar esta casa. Porque ayer vi algo en una revista inmobiliaria y se la quería enseñar. Pero quiero enseñarles más o menos el vecindario. Primero. Bueno, está bien localizada porque tiene un tren que le pasa, bueno, aquí mismo. Aquí viene el tren. Esperar que termine de pasar. Aquí se parece a la casa de los Monsters. Pero es que le falta un poco de mantenimiento. Vean esas dos torres. Un balcón central. Y está en la calle Corrientes con Azcuénaga. Esta sería la localización. Miguel de Azcuénaga. Con Corrientes. Y este ingeniero que la construyó es Kyokchi. Ok. No sé si pueden ver el letrero ahí. Encima donde dice Corrientes. Ese ingeniero fue muy famoso. Mira. El techo está terrible. Es de... Es de... El ingeniero... Kyokchi. Miren las contraventanas. Ok. La casa se llama San Roque. Y tiene atrás otra casita que me imagino que era para el vigilante. Bueno, está en muy, muy, muy mal estado. Pero ya les cuento. Esta casa la conozco. Y siempre me ha llamado la atención. Y está en venta. Y queda cerca de donde vive mi hijo. Y tiene atrás. Pienso que olivos es más frío que tigre. Siempre que vengo para acá Paso más frío Sinceramente Un saludo a la abuelita Diga, buenas abuelita ¿Cómo estás? ¿Cómo me vas a decir? Abuela Me tienes que decir Moni Moni Un bañito Dios mío, un bañito Y aquí está mi linda Nuera que tiene frío Mi nuera tropical Mira, tú siempre me comes La pulsera, ¿qué te pasa? Muchachita Bueno, ya llegué Estoy aquí de visita Vamos, Aria ¿Tú quieres que te lleve para el río? ¿Quieres que te lleve para el río, niña? Aria, pórtate bien Me encanta un bocha Esta es bochinchera ¿Cómo le gusta un bocha? Ella es como el negrito fullero Le gusta la guachafita A mí me llama negrita fullera Porque me gusta la guachafita Mira, mira, niña Aria oliendo Tuto Tuto Estamos Con la super Aria Aria va más rápido que yo Mírala acá Está desesperada Está desesperada esta niña Mira, cuidado Aquel cupo ahí Bueno Está desesperada Ya, ya está desesperada Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, esos huevitos también los vi en donde fui ayer con Javier. Sí, no sé, ahí va en varios sillones, no me acuerdo, yo también lo llegué a ver. No me acuerdo dónde fue. ¡Epa! Ah, por la paloma. No sé si ya en cualquier momento quiere saltar el... Les comento, la casa esa que les enseñé anteriormente, en la primera parte de este video, la están vendiendo en un millón quinientos mil dólares. Entonces le comenté a mi hijo, mira, la casa que está cerca de donde tú vives la están vendiendo. Y yo le mandé la foto de la revista inmobiliaria. Y me dijo, ay, mamá, esa casa tiene dos destinos. Uno, que un millonario se enamore de ella y la reconstruya. Y el otro, que la derrumben para hacer un edificio nuevo. Y lo más seguro que sea lo segundo. Entonces yo dije, bueno, déjame aprovechar de firmar la casa porque... Si la tumban, la derrumban, quedará para el recuerdo por lo menos este video de esa casa tan bonita con esa arquitectura que tiene... Se llama San Roque. Parece que fue una casa famosa y el ingeniero... Yo he visto bastantes cosas de ese ingeniero. Mira, filma a Aria, mira. Ay, 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 ya van a ver a Aria. Aria con su palo. ¡Eso! ¡Aria! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Graciela, tiene frío! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero Aria, Aria, ¿tiene frío? No, que se está como... Aria está feliz. Bueno, señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya voy a casa, ya llegué a la estación. El tren llegará en 11 minutos. ¡Chao! ¡Aria! ¡Chao! ¡Aria! ¡Aria! Gracias por ver el video.